En el vídeo de hoy vamos a hablar de las relaciones sentimentales que tuvieron los actores de la maravillosa novela turca Amor a Segunda Vista, serie la cual fue estrenada en el año 2016 en Turquía. Así que ahora pasemos a conocer quiénes fueron sus parejas hasta el momento. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. Y no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los vídeos que subamos. En el lugar número uno tenemos al talentoso Bugra Gulsoy, quien es conocido dentro de la telenovela como Fati. Él en la vida real es un actor y modelo de nacionalidad turca que nació el 22 de febrero del año 1982 en la ciudad de Ankara, Turquía. Por lo que actualmente este actor tiene 40 años. Ahora sí, vamos a pasar a hablar en lo que respecta a su vida privada. Y es que en Turquía Bugra Gulsoy es conocido por ser un galán. Esto debido a ser fotografiado en diversas oportunidades con atractivas mujeres del medio. Sin embargo, desde hace unos años su corazón le pertenece únicamente a una misteriosa mujer que en el año 2019 se convirtió en madre de su primer hijo. Pero empecemos desde el principio de su vida sentimental. Y podemos decirte que el actor se encuentra actualmente casado por segunda vez. Ya que su primer matrimonio fue en el año 2011, cuando había estado con la actriz turca Burku Kara. Pero la unión de estos dos actores no duró mucho, ya que luego de haber estado un año comprometidos, la pareja tomó la decisión de separarse. Es decir, se divorciaron en el año 2012. Y luego de ese desamor, el actor estuvo soltero hasta el año 2014. Donde habría conocido a Nilüfer Burku, quien es hoy el amor de su vida. Y de ella podemos destacar que es hija de un ex futbolista famoso originario de Turquía. Sobre ellos como pareja podemos mencionar también que decidieron casarse en septiembre del año 2018. Es decir, ya hace cuatro años que están comprometidos. Y como dato curioso te podemos mencionar que la prensa turca especuló que en aquel momento la actriz había realizado el casamiento ya estando embarazada. Algo que tiempo después habría confirmado. Ya que la pareja en el año 2019 tuvo a su primer hijo, al cual llamaron Sem. Y sobre el nacimiento de su hijo destacamos que se dio mientras Burku ha grabado la telenovela turca de mi hija. Y además destacamos una entrevista que dio y dijo. Y ahora a tres años de nacimiento de su hijo podemos decir que desde entonces se ha convertido en el rey de la casa. Y si, al principio su padre era un poco reacio en compartir imágenes de su hijo en las redes sociales. Pero el encanto del pequeño ha sido suficiente para que el orgullo pudiera más. Y ahora el actor y la actriz presumen constantemente fotos del pequeño en sus redes sociales. Ahora en el segundo lugar hablaremos de la bella y talentosa Ojo Spirinzi. Quien es conocida dentro de la telenovela como Zeynep. Ella en la vida real es una actriz modelo de nacionalidad turca que nació el 1 de abril del año 1986 en la ciudad de Estambul, Turquía. Ahora sí, pasando lo que respecta a su vida amorosa te podemos mencionar que en el año 2014 grabando la serie de televisión de Tatar Ramazar conoció al también actor turco Burak. Quien es hasta el día de hoy su pareja actual. Y la pareja de Ojo fue su manager durante tres años y en esto estuvo involucrada al rodaje de la telenovela de mujer. En la actualidad de este año 2022 vive la mayor aventura personal de su vida. Convertirse en madre por primera vez. Y algo para destacar es que tras los rumores que hablaban de su embarazo a principios del año 2021 la propia actriz turca fue quien decidió confirmar la noticia a través de su Instagram. Y decía 13 semanas no 9. Corrigiendo así la información aportada hasta el momento. Y a continuación de esta frase habría dicho lo siguiente. Muchas gracias a todos los que compartieron nuestra felicidad y emoción. Y luego de anunciar su embarazo en junio del año 2021 la actriz decidió contraer matrimonio con el padre de su bebé y con quien fue su novio durante 7 años. Como dijimos recientemente Burak Yaman Tur. Y esto habría ocurrido en septiembre del año 2021. Y fue finalmente el 1 de diciembre del año 2021 cuando la bebé abría sus ojos al mundo. Según habría confirmado la representante de la actriz turca y habría dicho. La salud de la madre del bebé son muy buenas. Y actualmente la feliz pareja disfruta del tiempo con su progénito. Y comparte también algunas postales en sus redes sociales. Y antes de seguir con los otros personajes queremos hacer un paréntesis para comentar un dato curioso. Y es que Oje Ospirinzi y Bugra Gulsoy han compartido sed de grabación en más de una ocasión. Y eso le ha dado lugar a una linda amistad que trascendió en el tiempo y detrás de las cámaras. Ahora también lo uno a una relación familiar. Ya que no solo les une la telenovela de amor a segunda vista y la película de Tamaré toda la vida. Sino que ahora tienen un vínculo muy íntimo entre sus familias. Ya que Oje Ospirinzi es la madrina del pequeño de Bugra. Ahora en el lugar número 3 hablaremos del talentoso Tamer Levent. Quien es conocido dentro de la novela como Sevge. Él en la vida real es un actor de nacionalidad turca que nació un 13 de octubre del año 1950 en la ciudad de Esmirna, Turquía. Por lo que actualmente tiene 72 años. Y ahora sí, pasando lo que respecta a su vida amorosa destacamos que el actor está casado con Zeynan Levent. Esto desde el año 1982. Y fruto de esta relación en el año 1984 nacieron su hijo Efe. Y en el año 1985 su hija llamada Geisel. Y en la actualidad la pareja ya lleva más de 40 años casados. Y ahora en el último lugar hablaremos de la talentosa Lele Bazar. Quien es conocida dentro de la telenovela como Mukadez. Ella en la vida real es una actriz que nació un 27 de enero del año 1964 en la ciudad de Ordu, Turquía. Por lo que actualmente ella tiene 58 años. Y ahora sí, pasando lo que respecta a su vida sentimental. Puedo mencionar que la actriz se casó con el director de teatro, profesor de teatro y traductor turco Kemal Bazar. Y fruto de esta relación en el año 1996 nació su hijo llamado Zabas Albazar. Quien siguió la profesión de su madre y quien es actor turco. Y sobre este joven podemos mencionar que recibió el premio del actor joven prometedor en el 20º Festival de Cine Golden Ball en Adán en el año 2013. Ya que con sus audaces escenas en la película de Coscuas habría ganado el premio. Y ahora sí, volviendo a la pareja de la actriz, podemos decir que hasta la actualidad ya lleva más de 30 años casada. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de viendo quiénes son las parejas en la actualidad. Y quiénes fueron las parejas en la vida real de los actores de la novela turca Amor a Segunda Vista. Recordá que si este video te gustó lo dejas saber en los comentarios y dejando tu like. Y ahora vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas.